¡Ah! ¡Está terminado! ¡Uuuuuh! Así que patinamos con Martelita algo chéverísima para que el modelo conoce así que vámonos con esta casera más o menos inicial así vaya ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Así tan segre mi neto pues es que salgo en ti si es al malo en elaredo querido esto, no me sacudió que me pasa el señor así va a ser más o menos y y y y y Amén. 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 En los coros de Madrid, la friqueza de Javier Gómez. Buenas Javier, esperamos que se me haya faltado un interés. Desde la zona de México, en la rueda, Javier Gómez. En los coros de Madrid, la friqueza de Madrid, Javier Gómez. ¡Mamá! 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 De San Juan de Madrid, el Cuedo de México, en el marco, el Chuchuch. ¡Mamá! ¡Mamá! En el timbal, Fernando Perico. En los seguidores de la presencia de los maestros, Montillo Ponteca. Montillo Ponteca. En los coros de Madrid, la friqueza de Madrid. ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!